Los siguientes compañeros van a estar en cualquier tipo de conflicto. Segundo esta formación, la formación en casa, van a realizar un looping seguido de una pasada frente a todos ustedes. Ahí nos tenemos, en el invertido del looping, la recogida comenzará en su miraje izquierda para realizar una pasada conteniendo esta formación, la formación en casa. Ahí nos tenemos. ¿Qué pasa si la forma de ilusión se realiza? ¿Ahora sí? Alright, bien, bien. Además de poner el comandante, la de aquí, el aire afirmó que el delincón en el corte es la que está de nuevo un aire abierto. Para que ellos los ejércoles están en el examen. para hacer esperar a la natura ya vino, vino, vino